Ya vi que estás aquí Tan cerquita de mí Y me hacía falta Porque la última vez que vine tú no estabas Baby Vamos a tomar toda noche mujer Te invito a bailar hasta el amanecer Tú quieres jugar y no quieres perder Vamos a bailar, quiero verte mover Lento Hasta que el sol junten nuestros cuerpos Lento Vamos a tomar toda noche mujer Te invito a bailar hasta el amanecer Tú quieres jugar y no quieres perder Vamos a bailar, quiero verte mover Lento Hasta que el sol junten nuestros cuerpos Muy lento Aquí va tarde, vamos a enloquecer Y si me dejas tú serás mi mujer ¿Cuánto se nota que me quieres comer? Por eso sé que vamos a enloquecer Más tarde, vamos a enloquecer Y si me dejas tú serás mi mujer ¿Cuánto se nota que me quieres comer? Por eso sé que vamos a enloquecer Ya vi que estás aquí Tan cerquita de mí Y me hacía falta Porque la última vez que vine tú no estabas Baby Dime Dime que quieres Sin reproche Que se ahora te la desabroche Vamos a lo oscuro Hasta las doce Ay, sí que tú me conoces Suavecito vamos hasta abajo Te tomas miquila y yo voy con rebajo Me pasamos bueno, te gusta el relajo Y de ese millete yo cargo un fajo Vamos a tomar toda la noche mujer Te invito a bailar hasta el amanecer Tú quieres jugar y no quieres perder Vamos a bailar, quiero verte mover Lento Hasta que el sol junte nuestro cuerpo Muy lento Más tarde vamos a enloquecer Y si me dejas tú serás mi mujer ¿Cuánto se nota que me quieres comer? Por eso sé que vamos a enloquecer ¿De qué se nota? Nada se nota Enloquecer Oh, 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 oh No, oh, oh, oh No, oh, oh, oh No, oh, oh, oh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.